Llevarte a las estrellas Activo hasta el espacio Tenerte siempre a mi lado, muñeca Baja junto con una estrella Créeme que lo que siento es algo tierno Y bajamos a la tierra, vamos manejando Por todo este barrio, quizás la playa O quizás cantar tu rolita Tienen tonos, pequeñitas, prendemos otro gallito Para abrir ambos defectos en el cuerpo Darte un besito por la frente Pérdeme entre tus brazos, soy demente Por tus caricias y el romance Tengo este efecto que no se me quita Eres mi vicio, eres mi hogar Es todo lo que siempre he querido Soy un adicto a tu belleza Tu silueta es única a las demás Es nota que me debilita Es cada que me invitas a perdernos Esta canción es dedicada para ti Y las que faltan, mi niña preciosa, hermosa Y un día que a la me robas estas iniciales Formemos algo muy hermoso, mi princesa Y un día que a la me robas estas iniciales Y un día que a la me robas estas iniciales En créaciones escolares El decreto de todo el Shyamn 部分 La calcio Los